¡Vamos a ver, jóvenes! ¡Venga, rico de comias sabrosa! ¡Esta noche! ¡Venés! Oye el tema sabroso La cumbre de las canicas ¡Esta noche! ¡Venga, Chesor! ¡Esta noche! Oye, en San José Morelos ¡Esta noche! Iris El sabor Esta noche, está para mi cuerpo técnico Pachitos buen ver, siempre para que me abracias ¿Qué dices? César ¿Cómo dices? Agua dulce, agua ensalada, los chobis, anuncia de su llegada Esta noche, están mis ejemplos los chobis Venga su sabor Oiganse a José Morelos, día de mañana de nueva cuenta Payuquita no bella ¿Cómo dices? Esta noche Esta noche a los chobis Y dice Aquí iniciamos jóvenes Aquí iniciamos labores Hoy es el primer número Primer tema de la noche Y dice Venga su sabor Esta noche Y se dice el sabor Ahí está la música que chonda La música El sentimiento El sabor Esta noche Esta noche La gente de San José Morelos Vamos a bailar Eo 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 Esta noche Oigan el chingo de chingones Siembro maracaibo Esta noche para el hueso Y los panchitos buen ver Stop teniendo el sonido maracaibo Agoniza Se va También te sigo